¿Qué tal amigos? Bueno, en el día de ayer nos quedamos un poco con lo más jugoso de la entrevista de Marta Peñaten de viernes, pero hay cositas que tenemos que seguir desgranando, aparte de ver ese mensaje que le envió Kiko Jiménez a Marta Peñate hablándole de Sofía antes de comenzar el reality, vamos a ver qué es lo que le dijo. También vamos a ver un poco la última hora en la fiesta, en ese fotocall donde, bueno, tuvieron todos los supervivientes All-Star, algunos de 2024 que también como colaboradores habituales pues estuvieron invitados a la fiesta y bueno, vamos a ver exactamente todo esto, si os parece. Bueno, comenzamos con este artículo del televisero que, bueno, se enfoca un poco, se enrola un poquito en lo que fue el mensaje de Kiko Jiménez antes de comenzar el superviviente All-Star a Marta Peñate. ¿Qué le dijo Kiko Jiménez a Marta Peñate antes de comenzar sobre Sofía? Bueno, casi una semana después de alzarse con la victoria de superviviente All-Star, Marta Peñate ha reaparecido este 2 de agosto, como sabéis, en el programa de viernes. En ese programa, no turno de 3.5, la joven ha hecho balance de su paso por el concurso y habló de su relación con Toni Espina, así como de su deseo de convertirse en madre junto a él. Sin embargo, como cabía de esperar, la canaria también fue preguntada por Sofía Soskún, cuya amistad saltó por los aires en Honduras, como ya hemos visto, y ahora no se pueden ni ver. Y yo creo que lo mejor que pueden hacer las dos, sinceramente, es no hablar mal la una de la otra. De hecho, el vídeo que vamos a ver a continuación es Sofía la que sigue pillando de ella y es Marta Peñate la que ya no quiere hablar más de ella. Porque yo creo que lo más sano es, ya acabó el reality, se quedó ahí, ya lo hemos comentado en el debate final y yo creo que ya está bien, ¿no? Bueno, después de que el pasado jueves, en el debate final presentado por Sandra Barneda, ambas protagonizaran un fuerte enfrentamiento a la Marta Peñate ha vuelto a la carga contra ella, la ganadora de su previento letar, explicó cómo era su relación con la hija de Maite Galdeano antes de viajar a Honduras y dejó claro que no había tal amistad, no había amistad. Estuvimos tres meses súper unidas en GH, la quería porque en tres meses, 24 horas, consigues querer a alguien. Ella se fue a Canarias conmigo cuando pasó al reality, luego nos peleamos por una cosa que pasó y más cosas. El mensaje de Kiko Jiménez a Marta Peñate antes de viajar a Honduras, ¿vale? Este sería, digamos, lo que ha revelado en el programa de viernes. Un comentario que tampoco es dañino ni malo, porque al contrario, en aquel momento eran amigas. Y fijaros, el mensaje de Kiko Jiménez a Marta Peñate antes de viajar a Honduras le dice Tengo aquí conversaciones con ella y con Kiko. Kiko enviándome un mensaje antes de ir a Superviviente diciendo, tú y Sofía, le dice Kiko Jiménez, tú y Sofía juntas de la mano hasta el final. Y yo le contesto, yo y Sofía hasta el final, ¿vale? Es decir, ya la estaba poniendo un poco en preaviso, porque bueno, que se lo diga a ella, lo entiendo, ¿no? Es la amiga, oye, tenemos que estar hasta la final, venga, vamos, como llegando al acuerdo, ¿no? Venga, vamos a estar unidas. Ahí lo puedo entender. Pero que sea él el que la apriete era un poco como que ya la estaba poniendo un poco en tela del juicio de oye, no me la vayas a abandonar, ¿eh? Como que apóyala porque si tú la apoyas ya está arriba, ya está arriba. Lo que no se esperaba era que Sofía, pues bueno, se comportara mal con Marta y Marta, por final, acabara siendo la ganadora. Bueno, yo quería ir con Sofía hasta el final y que ganase la mejor, reconoció la Canaria. De esta forma vuelvo a insistir en que su relación con la Navarra era muy buena hasta que ella, según ella, se sintió traicionada por la que consideraba su amiga. A día de hoy ambas están más distanciadas que nunca. Y aquí también vemos alguna cosita, como entendéis, por tema derecho de autor, no lo puedo poner entero, pero bueno, yo creo que más o menos así se ve un poquito. Y bueno, vamos a ver exactamente qué pasó después de la fiesta por Socialité, que es el que hace, digamos, el vídeo. A ver qué pasó después de esa fiesta de Supervivientes Olestar, en la cual, pues bueno, insisto, había también colaboradores de Supervivientes 2024 que participaron en Supervivientes 2024, como Aure y algunos más, ¿no? Hola, aventura de Supervivientes. Mucha pena, mucha tristeza, pero menudo fiestón que se han pegado en la clausura de Supervivientes. Mucho. Este año, además, reunimos a los mortales con los All-Stars. ¡A Coque ganadora! A ver si gracias al Agua con Misterios surgen nuevas amistades. Pues la gente decide. Sí, la gente decide que la invitada que nos importa realmente en esta fiesta es la ganadora moral de Supervivientes. La ganadora, es una reina. No sé por qué se comenta eso. Nosotros tampoco pudiendo comentar que Olga Moreno por fin posa así de coqueta con su representante. Bueno, este vídeo está muy bien, ¿no? Porque hace ahí un poco un collage de Olga y Agustín Etínen, los dos posando juntos como pareja. Y luego aquí no queriendo decir... No lo entendió muy bien. Esto yo ya hice la crítica en su momento. Ya sabéis que me cae muy bien Olga, pero no entendí por qué no dijo sí en mi pareja. Y que mientras que no le pregunte nada más incómodo o nada más íntimo, no lo entendí. No por nada, sino porque ella misma fue la que hizo una exclusiva en Semana. Creo que fue diciendo que estaba junto, que la hacía sentir bien, que tal que cual. Entonces no entendí por qué no le dijo sí, mi representante y mi pareja. ¿Qué pasa? ¿Y pareja? No sé, ¿y tú tienes pareja? No voy a hablar de... Sí, sé que me lo vas a sacar. No voy a decir nada. Chica. Sí, ríete, porque hay parejas que posan todavía más románticas que vosotros, como Blanca y su novio, Marta y Toni o estos dos. A mí me gustan ellos, me gustan ellos. A nosotros nos gustan las sorpresas, como ver a esta pareja posando juntos. Bueno, José es un crack con esas gafas que lleva mi hijo con 15 años. Pero bueno, está bien, está bien, José. Está bien, está guay. Gracias por elevar el nivel de la fiesta. Bueno, y qué decir del colgante ese, ¿no? De oro que llevan también los chavalitos de 20 años. Esta querida Aura. Aura de España. Marta de España. Bueno, me gusta Marta de España. No, Marta, he dicho Aura de España. Aura de Canarias. Bueno, chica, pues de donde tú quieras. Si lo importante es con quién y ese es, José. Feliz de estar casada. Desde que he salido no nos hemos separado para nada. Me hace mejor el amor. Bueno, 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 la cosa se pone interesante. Los calores nos empiezan a subir hasta que nos damos cuenta que Carmen Alcaide quiere una foto. Mucha atención porque busca fotógrafo, posa como puede y hasta pide colaboración a su amiga súper... Eso, eso, en verdad, es súper gracioso. O sea, está Carmen Alcaide buscando a ver si alguien le hace foto, tío. Naomi para salir divinas. Ellas posan juntas, no como Suso, que lo hace sin su nueva churri. Suso y Marieta prefieren jugar al despiste, aunque ya sepamos que son la pareja del verano. Me parece absurdo, ¿no? Sabemos que están juntos, se van juntos y no posan juntos. En fin, me parece absurdo. Nos vamos a cenar, tío, que no hemos cenado. ¿Te vas a comer hoy? Te pregunto. ¿Quiénes también cenaron? Bueno, Sergio, que ha sido compañero, ¿no? De Suso, creo que en fiesta o no me acuerdo dónde. Pero bueno, se conocen de los pasillos de Telecinco al fin y al cabo, me imagino. Y le dice que te vas a comer hoy, ¿no? Le dice a Marieta como van a comer. Bueno, jugando ahí un poco con las palabras, ¿no? Cenaron muy bien seguros son las archienemigas Marta y Sofía, cada una con su noviete. Me ha aguantado mucho. No voy a hablar. Me ha aguantado mucho. Si os fijáis, ella sigue ahí, como que tiene cositas que contar. Yo me imagino que el viernes que viene, este próximo viernes, irá Sofía. Me imagino que irá Sofía, que no quiso ir la semana pasada porque no era su momento y que ahora se buscó una excusa médica o lo que fuera, porque tenía que ir por el contrato y se buscaría alguna excusa. Y ahora que ya se ha cancelado, ahora con un contrato aparte, digamos, con ella, con un caché importante, lo suyo sería que contestara, ¿no? Yo creo que este próximo viernes le toca a ella. Si la suegra lo permite, ojalá. O sea, Kiko Jiménez está deseando casarse y ella, Sofía, si os fijáis, no tiene ni, vamos, ni que se lo mienten, ¿no? Ya lo vimos en Superviviente 2024 y en el All Star. Que no le mienten nada de casamiento, que es que se pone mala. Bueno, pues esto sería todo, ¿no? Hemos empezado hablando de Marta Peñate, cómo aireaba un poquito ese mensaje diciéndole a Kiko Jiménez que, bueno, que llegaran hasta la final, juntas hasta la final, como ahí ya preconcebiéndola un poquito a que tenía que estar con ella, ¿no? Menos mal que al final, pues, bueno, se dio cuenta que ella es de otra forma de ser, que se sintió traicionada, decidió caminar libre y, mira, fijaros, al final le ha ido hasta bien, ¿no? Bueno, yo creo que la ha hecho ganadora también Sofía, ¿no? Porque al final la ha hecho víctima, la ha hecho mucho daño, las traiciones se pagan, la gente valora eso y esto es así, aparte que ha hecho un concursazo, ¿no? Por supuesto. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí y dejen vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.